La pelota viene buscando otra vez en el medio del campo, vino para Thiago, se mueve Ronaldo, va para Meirelles, tiró el gol, 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 de Portugal, Raúl Meirelles, que linda pelota le puso Thiago a la entrada del área, picó, corrió, metió, definió bajo, entre las piernas de la salida desesperada del arquero Riguc, cuando salía mirando el cielo, definió bárbaro Meirelles, señores, y el 16, el jugador del Porto, cuando pasamos, señores, la página 30 y a la media hora del primer tiempo, en la tarde sudafricana, ahora sí, despertó Portugal, lo hizo despertar Thiago, gran pase para Meirelles, definió notable abajo, y en bajo la lluvia, pasó a ganar Portugal, Portugal 1, Corea 0. 2008, Círculo Lancer, 411, 2.411, 2.000, Cidra la Gijonesa, ahora más celeste que nunca, Otoño, imperdible Castro, juego de losa, 2.150 pesos, Castro, cerámica y equipamiento, 511, 55, 75. Van a poner a rodar la Cabulani, con Rulemanes de la Rica en Guatemala, 11, 65. El laterado hace Meirelles, sale jugando atrás con Goentrao, sigue mandando a más atrás, todavía buscando la presencia de Bruno Valdez, al ver que la manda sobre la derecha, arranca con Carvalho, allá va Carvalho, de Carvalho, sobre la derecha para Miguel, recibe en el puesto del ocho, pasa a campo enemigo, transita, llanto rechazo rival, manda la pelota a segundo, para Meirelles, abajo en el pecho, vino para Meirelles, ahora para Simao, pone el medido solo, Meirelles, está... Gol, Simao, gol, de Portugal, Simao, ahora sí, apareció el lindo juego colectivo portugués, le arrancaron sobre la zurda, pasó por la derecha, de Olímpica América, por el medio para Meirelles, y un pase sencillamente extraordinario, para la presencia de Simao, y apareció el once para definir abajo, seco, fuerte, rasante, para poner el segundo gol del partido, señoras y señores, cuando llegamos a la página ocho del segundo tiempo, otro batacazo fuerte, otro cachetazo mortal de Portugal, Portugal 2, Corea 0, derrogar la pelota al equipo portugués. Andrew Leymann es de la rica en Guatemala, 11, 65. La caula ni va y viene, y así se entretiene Portugal, y la pelota va para Meirelles, nos mandaron a correr a contrao, por el medio a Meirelles, y ahí está, 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 ¡Gol! ¡Gol! De Portugal, Hugo Almeida, de palomita, de palomita, de palomita, en el agua, señores, porque llueve en Ciudad del Cabo, cayó el tercero a los diez del segundo tiempo, el tercero a Portugués, y el líquiliqui, lo puso Almeida, gran corrida, sobre izquierdo de contrao, lindo centro, y de palomita, de palomita Almeida, pone el líquiliqui, lo liquida Portugal, a los diez del segundo tiempo, Portugal 3, Corea del Norte 0, ¡Gol! el Thiago, gol, de Portugal, le mojó la oreja a Bardakian, ah, el jugador Ronaldo, desbordó, corrió, mandó el centro de la muerte, es preciso, lo vio entrar a la carrera Thiago, que venía expreso hasta el gol, despidió Bárbaro abajo de derecha, sobre el parante izquierdo del arquero, razante para poner el cuarto gol, señores, en la tarde, Sudafricana, se florea Portugal, Portugal, 4, Corea 0. ...y de la selección uruguaya, a los repuestos más baratos, siempre está en Simaco, kick de luces, HD, senón, autos y motos, a descuentos especiales durante el Mundial, Simaco, repuestos, una más para atender. Está goloso, Portugal está goloso. Este pasa, está goloso, date el gusto, que le da la delicia, hace un poquito así que rasco. Ahora lateral, sobre la derecha ya en campo enemigo, que va a ser sin barrera, Portugal, en lo que sería la América. Dinástica, la mejor barrera contra la humedad. Pusieron la pelota en territorio portugués, la metieron ahora, territorio coreano, allá va a corrido, sobre la izquierda, contrao, contrao, se manda, con la pelota, con la pelota en la izquierda, pero hay cosas que estuvo bajo la señal, la pelota viene sobre territorio coreano, la va sacando otra vez contrao, mandó el envío al área, viene para Timao, lo tiene y ahí está, ¡gool! ¡Lielson! ¡Gol! De Portugal, llegó la lotería, señores, Lielson, al minuto 35 del segundo tiempo, le pusieron la pelota a la puerta del área chica, la paró de derecha, definió de zurda, revolió de forma notable, izquierda, lo mató, lo pusiló, le arrancó el arco al meta coreano, para poner la lotería, señores, 35 del segundo tiempo, Lielson por el quinto, Portugal 5, Corea 0.